Yo espero que se puedan atender las prioridades, sobre todo la gente más necesitada, ¿verdad? Eso sí, es la prioridad de este gobierno, buenos días. Y la gente que más lo necesita es la que va a tener la mayor atención. Tristemente no hemos tenido la respuesta que estamos esperando, ¿verdad? Se sigue insistiendo, se sigue demandando que haya una solidaridad del gobierno federal. Y mientras tanto, pues estamos haciendo aquí lo propio, ¿verdad? Con los recursos locales, eficientando todo y pidiendo un presupuesto al Congreso. Pues no hemos tenido esa respuesta, la respuesta del tamaño de las necesidades. Y pues sí creemos que hace falta dos apoyos, uno emergente para cerrar el año y el otro estructural, ¿verdad? Ya para ver cómo se soluciona el problema definitivamente.